Chicos, una cosa muy rápida antes de ir con el vídeo, ¿de acuerdo? Si quieres que siga trayendo recompensas y contenido en general de FUT Champions, ¿vale? Para que lo siga jugando y para que siga trayéndolo por el canal, tienes que reventar hoy más que nunca ese botón de like, ¿vale? Vamos a ver si hoy lo petamos y llegamos, por ejemplo, a los 3.000 likazos. Confío en vosotros, tenéis el botón ahí abajo, es gratis y ya sabes, si no estás suscrito, apúntate a esta gran familia. Vamos con el videazo y por favor, desearme toda la suerte del mundo. Estoy un poquito nervioso, así que vamos a ver qué sale. Ojo, chicos, porque ya están aquí los TOTS y, como siempre, tenéis la mejor página web para comprar vuestras monedas en la descripción. Y GBAULT, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y si quieres medir tu suerte abriendo unos sobres con justicia, recuerda que tienes FIFA Jackpot también en la descripción. Con el código ERNES, un porcentaje extra de monedas. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 y ya estáis viendo aquí, chicos, ya estamos viendo el FIFA. Hoy no voy a hacer una intro demasiado larga, ¿de acuerdo? Porque quiero que veáis que efectivamente tenemos ya el desafío de la comunidad, del TOTS de la comunidad garantizado, ¿vale? Ahí estáis viendo que esta es la plantilla que voy a entregar yo. Y bueno, pues la verdad que prácticamente todo lo tenía por el club, así que no está mal, ¿vale? Bien, fijaos, este lateral derecho es el que me tocó en el otro TOTS asegurado, que era de la FL, que por lo tanto era una F asegurada. Pero bueno, sin más, ¿de acuerdo? Nos ha valido por lo menos para subir un poquito la media, un lateral con media 86 no está mal. No tuve mala suerte del todo porque ha habido cosas por ahí impresionantes, ¿no? Así que bueno, entregamos este sobre, aunque lo abriremos al final. ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? Sí, hoy vamos a abrir las Recompensas de Oro 2. No las Recompensas, no todos los sobres, evidentemente, porque los sobres los estoy guardando para los TOTS de la Premier, que ya sabéis que están aquí, salen ya, o sea, salen ya. Y lo que sí vamos a abrir hoy son los Player Picks. Así que bueno, de momento este sobre se viene conmigo, ¿de acuerdo? Que es un sobre que lo abriremos, como digo, al final del vídeo. Y no sé, espero que no sea una gran F. Tengo varios sobres más, pero ya digo, no los voy a abrir porque los voy a guardar, evidentemente, para la Premier. Vamos, chicos, ahora ya a por estas Recompensas de FUT Champions. He visto Twitter, que por cierto, si no me sigues en Twitter, sígueme, porque estamos cerca de los 20.000 seguidores. Y la verdad que me gustaría. Es una cifra que a mí en Twitter me parece muy importante. Twitter me parece una red social que informa que es súper destructiva, por otra parte. Pero me parece, dentro de lo que son las redes sociales, es la que más utilizo, la que más me gusta. Así que me haría ilusión llegar a 20.000 en Twitter. Vamos, ahora ya, sin más dilación, Recompensas, chicos de FUT Champions. Aquí ya sabéis que vamos a tener un par de rojitos. Como veis, fuimos oro 2, por cierto, épico. Porque lo hicimos con el equipo intransferible, la verdad. Que me sentí como en una nube. Porque conseguirlo con ese equipo, pues no era nada fácil, ¿no? Y llegamos en el último partido, de hecho. O sea, que me costó bastante, ¿vale? Me costó tela. Porque, por ejemplo, había jugadores que, como Politano, no, ¿vale? O sea, para competir bien, pues no me daba, ¿no? Y bueno, tenemos ahí los sobres que me los va a guardar. Las monedas, evidentemente, también. Y los dos player picks, chicos, que es a lo que vamos, ¿de acuerdo? Es a lo que vamos. Así que venga. El primero, chicos. Hay jugadores muy interesantes. Hay jugadores que podrían incluso tener sitio en mi equipo titular. Así que, bueno. No quiero agafarlo, no quiero agafarlo. Quiero que salga lo que tenga que salir, beca. Ahí está el primero. Vamos, por favor. Bueno, bueno, bueno. Uno de los que quería. Uno de los que quería. Simón, puto amo. Uno de los que quería, chicos. Porque tiene 5 de pierna mala. Como estáis viendo, tiene 5 de pierna mala. Tiene 4 de skills. Y es posible que lo probemos en este mismo FUT Champions, ¿de acuerdo? En este mismo FUT Champions es muy posible que pruebe a este Simón. No sé si de titular o qué. Me han dicho que rinde perfecto. Quiero ver una cosa. Que es el tema del tiro. Ah, bueno. Tiene muy buena potencia. Aún así creo que esta carta habría que ponerle algo que le suba el tiro. Fijaos que tiene 99 tanto en agilidad como en equilibrio. Que es tremendo, ¿vale? Pero ya digo. Esta carta a lo mejor con algo que le suba el tiro y el pase, por ejemplo. Puede quedar una cartaza tremenda. Así que evidentemente no me lo pienso. No me lo pienso. Simón, vente pa' acá. Vente tú. Sí, vente. Vente conmigo. Vente conmigo. Simón, sí. Sí, vente conmigo. Venga. Segundo, segundo. A ver, ¿qué quiero aquí? Pues hombre, yo por querer querría al señor Joe Gómez. Eh, ya sabéis que yo tengo ya dos centrales fijos. Que son David Luiz, Flashback y Zakaria Metamorfo. Pero le haría sitio. Pondría una defensa de 5. Pasaría David Luiz al medio campo. No sé cómo lo haría todavía. Pero tendría que incorporarlo sí o sí. Entonces, venga chicos, vamos a por ello. Venga, va. Ya con este Simón estoy contento. Os lo digo porque era uno de los que quería sí o sí. Venga, va, 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 va. Bueno, Courtois, chicos, ni tan mal. Por lo menos tenemos una media alta. Sé que también está Ventancourt. Pero chicos, Courtois media alta en mi equipo. Es verdad que ahora mismo no tiene sitio. Es verdad, vale, no os voy a engañar. Pero también me viene muy bien Courtois porque es una media, como digo, altísima. Media de 93. Que para un SBC, yo creo que lo voy a meter en un SBC. Me parece un porterazo brutal. Ojo, tengo que decir que me parece un porterazo brutal. Pero ahora mismo no tiene sitio en la plantilla. No lo voy a entregar todavía en ningún SBC. Es cierto, no lo voy a entregar. No estoy tan loco. Pero sí es cierto que en mi equipo, pues, es muy difícil compenetrarle. Ya que no tengo nada de la Liga Santander. Quizá a lo mejor comprar un Militao, el Mastocho y tal. Pero bueno, de momento no, chicos. De momento no va a tener sitio en el equipo. Pero es una muy buena elección porque, ya digo, tiene una media altísima. Así que yo estoy muy contento. Sinceramente, estoy muy contento. Y todavía nos queda ver el sobre. Que además lo vamos a hacer con escondite. Vamos a estar hoy un poquito juguetones. Así que venga, vamos a por el sobre. Recuerda que si te está gustando el vídeo y que si quieres ver más vídeos de este estilo, repítase el like, te suscribes, activa la campanita, todo eso. ¡Vamos, Don Simón! ¡Vamos, Don Simón! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡I like me! Vale, chicos, como veis, tengo 14 sobres, ¿de acuerdo? Evidentemente, evidentemente, yo todos estos sobres los voy a guardar para la Premiere. Os recomiendo que hagáis lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, ya cuando estéis viendo este vídeo tampoco creo yo que si los tenéis será porque los estáis guardando. Pero yo os recomiendo que, bueno, pues estéis ahí tranquilos, esperando. Y sobre todo, también os digo, si no queréis en la Premiere, porque a lo mejor lo que os toque en la Premiere, pues tampoco os sirve de mucho, guardarlo para la liga que vosotros utilicéis, sinceramente. O sea, acumular sobres tampoco es malo. Vamos a abrir esto, lo vamos a abrir con escondite, chicos. Así que venga, yo lo voy abriendo, pero ya sabéis que no vamos a ver nada. Porque cuando tú ahora estás diciendo, ¿va a caminar o no va a caminar? Pues yo ya me tapo los ojos y no veo nada. Le voy a dar a la X para que pase toda la movida. Ahí está. Y al R2. No puedo ser repetido porque no tengo ningún tos ahora mismo. Vale, chicos, ha salido bien, ha salido bien. Ya digo, no podía ser repetido porque yo ahora mismo es que no tengo ningún tos, ¿vale? Venga, vamos a ver. Lo vamos a hacer por posición, evidentemente, para no tirarnos aquí la vida entera. El portero. Evidentemente no quiere un portero, pero estaba Courtois y estaba creo que también Gulaxi. No quiere un portero, pero vamos a verlo. Courtois, este es el de las recompensas. Muy bien, vale. Vamos a ver, bueno, carrilero derecho creo que no hay ninguno, ¿vale? Otro que me gustaría, lateral derecho, yo creo que tampoco, ¿vale? Otro que me gustaría es Mukiele. Vamos a ver si es defensa central. Vamos a ver, hombre, también puede ser Joe Gómez. También puede ser Joe Gómez. Vamos a ver. Vale, no es Joe Gómez. Bueno, no es Joe Gómez ni es Mukiele. Eso no me gusta mucho. Puede ser lateral izquierdo y puede ser Grimaldo. Y fíjate, no sé por qué me da que va a ser Grimaldo. Espero que no, ¿eh? No es Grimaldo. Vale, vale, vale. Lateral izquierdo tampoco es. Carrilero izquierdo tampoco va a ser. ¿MCD? No es MCD, chicos. ¿MD? No es MD. Estoy empezando a poner nervioso. MC, puede ser MC. Vamos a ver, había algunos MCs. No es MC, pero bueno, ¿quién es? Uy, madre mía. MI, MI. No, MI tengo a Simón. Vale, chicos, va a ser delantero. MCO. Ahora estoy perdido, ¿eh? ¡Brand! Bueno, chicos, no está mal, no está mal. Tenemos por aquí a Julian Brandt. Y además, poned por los comentarios si habéis probado a Brandt. ¿Qué rendimiento os ha dado? ¿Qué tal os ha funcionado? Porque Brandt había pensado en probarle también de delantero centro. Y es por lo siguiente. Ya sabéis que tengo mucha Bundesliga. En el equipo, mucha Bundesliga. Entonces, a mí Julian Brandt era otro de esos jugadores que realmente quería probar. Y, hombre, me va a salir gratis probarlo. Entonces, es que fijaos el tiro que tiene. Lo tiene todo muy cerquita del 90. Tanto el tiro lejano, la potencia, la definición y tal. Y luego sí que es verdad que los regates tampoco los tiene tan altos. Pero le podemos poner alguna carta que le suba el regate y el tiro y se nos quedaría una cartaza brutal. ¿Vale? Y este Brandt, chicos, la verdad que yo creo que me lo voy a quedar. No creo que sea una carta que vaya a entregar ni mucho menos. Y me gusta, la verdad. También me gusta. O sea, que reconozco que yo creo particularmente que he tenido bastante suerte. Si habéis hecho, por favor, chicos. De verdad. Si habéis hecho este SBC, dejadme por los comentarios lo que os ha tocado. ¿De acuerdo? Y también, si habéis jugado FUT Champions, ¿de acuerdo? Habéis conseguido, pues no sé, plata, lo que sea. ¿Vale? Lo que sea. Plata 1, oro 3, oro 2, como ha sido mi caso. Dejadme en los comentarios también qué TOTS os han tocado. ¿Vale? Quiero saber un poco quién ha tenido más suerte. Pero vamos, conforme con este Brandt, la verdad, bastante conforme con este Brandt. También muy conforme con mis recompensas. Sinceramente, ¿vale? Sobre todo con el primero de los dos que ha salido. Y chicos, de verdad, muy bien. De acuerdo, si queréis ver todas las semanas, intentaré jugar el FUT Champions. Si queréis ver lo que me toca en estas recompensas y en el SBC asegurado, que parece que va a ser los jueves. Pues yo, desde aquí, me comprometo a intentar jugar el FUT Champions y abrir ese sobre el jueves. Subiros el vídeo, pues esa misma noche del jueves, con ese SBC asegurado que salga. Y también, evidentemente, con las recompensas de FUT Champions. Pero si queréis que traiga este contenido al canal, por favor, hoy más que nunca, ya que no lo he traído nunca, quiero que reventéis ese botón de like. O sea, cogerlo así y partirlo, ¿me entiendes? Y también, suscribiros al canal para que la familia crezca un poquito, aumente y sigamos siendo cada día más. Chicos, yo muy contento, la verdad. Hoy, hoy no tengo queja. Bueno, señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Un vídeo bastante cortito, un vídeo simplemente, pues, con esas recompensas, con ese SBC asegurado. Y ya digo, si queréis ver más vídeos como este por el canal, si queréis ver qué es lo que me toca, cómo me ha ido el FUT Champions y tal, el rango que he conseguido, pues, apoyar más que nunca, ¿de acuerdo? Y también, no os olvidéis, dejadme en los comentarios qué os ha tocado a vosotros, que comparemos la suerte, a ver a quién le ha ido mejor, si a mí, si a alguno de vosotros, aunque seguramente a vosotros, pero creo que para la mala suerte que suelo tener, hoy, la verdad, que no se ha dado nada mal. Chicos, por mi parte, nada más, eso ha sido todo, pero como siempre, que te haya gustado, que te haya entretenido, nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!